Música Cariño santo, mira como ando Toda la juja la quieres tú Me quiero tanto, tú bien lo sabes Eres mi vida y mi adoración Cariño santo, todo me duele Que tus caricias no te daño Pero te juro que aquí en mi pecho Me está doliendo mi corazón No, no, yo Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos te voy a hacer Y ando tomando para olvidarte Y aquí en mi copa me vuelvo a ver Oh, yo, yo, yo Yo sin tu cariño Y aquí en mi copa me vuelvo a ver Y aquí en mi copa me vuelvo a ver Que tu malicia no te cayó Pero te pongo que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no, yo Yo no te quiero perder Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos te voy a hacer Y ando tomando para olvidarte Que aquí en mi copa te vuelvo a ver